¡Suscríbete al canal! Usted no sabe con quién se está metiendo, pa' que lo vaya viendo se lo digo yo Yo soy el hijo del tuta de Aguada, sobrino de Gaviria y aquí mando yo Hombre, yo tengo carnet de la CIA y cualquier policía no me va a joder Y si se ponen de muy alentosos con mi general los hago suspender Usted no sabe quién soy yo 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 Hernán Darío Uciano Si no hacen lo que yo les digo esperen su castigo se los digo yo Y si me llega a tocar una mano me cree un marrano, lo mando al chojo Hombre, yo tengo carnet de la CIA y cualquier policía no me va a joder Y si se ponen de muy alentosos con mi general los hago suspender Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién soy yo Y no sé quién soy yo, usted no sabe con quién se está metiendo